Ya está grabando. Vamos a realizar la presentación seguida, ¿vale? Todo seguido. Durará unos 15-20 minutos, espero que no más. Y después vamos a abrir turno de preguntas y comentarios, ¿vale? Por si alguien quiere agregar algo o tiene alguna duda o lo que sea. ¿Vale? Aquí, para el que no haya usado nunca esta herramienta, tenemos los botones de abajo, tenemos una pestañita que es el chat, ¿vale? Todas las preguntas que quieras hacer las puedes hacer a través del chat. Y al final de la presentación yo puedo abrir micrófonos a quien necesite comentar algo, hablar o lo que sea. O incluso puedes escribir directamente la pregunta a través del chat y la responderemos, ¿vale? La idea también es que esto pueda ser interactivo al final, ¿no? Y que cada uno incluso pueda aportar su visión o algún caso que le haya pasado de éxito o alguna buena práctica, ¿no? Que también nosotros encantados y felices de que entre todos nos ayudemos porque igual está siendo una situación complicada todo este tema de hacer las entrevistas online. Y cualquier ayuda, pues, será bien recibida, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. La agenda. Bueno, algunos aspectos que vamos a ver hoy de lo que es la entrevista, ¿vale? Vamos a hablar de las ventajas de hacer una entrevista online, que las tiene. Obviamente, una entrevista presencial, pues, tiene aquello de estrecharle la mano al candidato, que es muy directo el contacto. Pero, bueno, la entrevista online tiene sus ventajas y hay que vérselas porque ahora mismo no tenemos otro remedio. Así que vamos a hablar de las ventajas. Vamos a ver cómo preparar una buena entrevista. Vamos a hablar de la estructura, que es la misma prácticamente que una entrevista normal, pero aquí lo importante es mantener la misma estructura. Vamos a dar algunos consejos sobre cosas que hacer y no hacer durante la entrevista. Y buenas prácticas para hacer también después de la entrevista y luego pasaremos al turno de preguntas, ¿vale? Bueno, cualquier cosa os recuerdo que podéis escribirla por el chat y al final de la presentación lo veremos. Perfecto. Ventajas de realizar una entrevista online. Bueno, la primera yo creo que es obvio, el acceso a profesionales independientemente de su ubicación geográfica. Aquí lo bueno es que podemos entrevistar en una misma mañana a una persona que esté en Zaragoza, otra que esté en Dubái y a otro que esté en Salamanca. O sea, no hay ningún problema porque a través de los sistemas informáticos se puede acceder a un gran número de candidatos. A ver un segundo que me están comentando que una persona que no se oye. Déjame ver, ¿todos me oís bien? ¿Podéis escribir un mensajito por el chat si se oye bien? ¿O es solo esta persona? Sí. En general, sí. Vale. Vale, perfecto. Vale, Laura, mira, voy a, al final de la presentación voy a dejar mi correo. Si por lo que sea sigue sin oír y no consigue solucionar el problema, nos ponemos en contacto contigo y te podemos hacer llegar la presentación y te mandamos también el audio del webinar, ¿vale? Espero que solo seas tú y no haya nadie más que esté con problemas de conexión. Como comentaba antes, una de las ventajas de la entrevista online es el acceso a profesionales independientemente de su ubicación geográfica. Otro de las ventajas que tiene la entrevista es que también se pueden reducir los tiempos, porque claro, cuando tú haces varias entrevistas seguidas de forma online, hay tiempos que acortan, ¿no? Cuando es físico tienes que bajar abajo a recibir al candidato, hacer la entrevista, luego volver a tu sitio, te encuentras con gente, distracciones. Entonces, la entrevista online al final es una forma también de acotar esos tiempos y hacer el proceso de selección más ágil, ¿no? Y esto a su vez también conlleva una reducción de costos para la empresa, ¿vale? La inmediatez y la facilidad se mantienen, o sea, la inmediatez una vez que estás en contacto con la persona de forma visual lo tienes. Tú puedes, en este momento en el que estamos también todos en casa, pues es incluso un poco más fácil acceder a determinadas personas, determinados perfiles que muchas veces, claro, por agenda o por gente que está viajando mucho no está tan disponible. Bueno, en esta situación en la que estamos todos en casa, por desgracia, pero al final es así, a nosotros no nos ayuda acceder a determinados perfiles, o sea, que es más fácil para nosotros también conseguir determinadas entrevistas, ¿vale? Se facilita el proceso a empresas y candidatos por no tener que realizar desplazamientos, también un poco lo que comentaba, evitas eso, el candidato que llega tarde, se te retrasa una reunión, empieza otra. Hombre, te puede llegar tarde también una entrevista online, pero la probabilidad es menor, digamos, ¿vale? Que también a través de una entrevista online puedes evaluar los mismos criterios que utilizarías en una entrevista tradicional, presencial, ¿no? Las preguntas que haces, cómo evaluar la respuesta, la comunicación no verbal del candidato, o sea, se puede tener esa simultaneidad en la entrevista, ¿no? Eso no se pierde, ¿vale? Si a alguien también se le ocurre alguna otra ventaja que quiera comentar, lo podemos ver en el chat, ¿vale? Y la comentamos al final del webinar. Aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una entrevista online. Lo primero, los aspectos técnicos, ¿vale? Entonces, tenemos que elegir la plataforma de videollamada que tenemos que vamos a utilizar. Ahora hay un montón. O sea, ahora Skype, siempre hemos utilizado Skype normalmente de manera tradicional, pero ahora Teams de Microsoft o Fuse, esta misma herramienta, Zoom, que ha tenido también mucho éxito. Lo importante es también dejarle claro al candidato cuál es la herramienta que vamos a usar y explicarle cómo se tiene que conectar, ¿no? A asegurarte que funcione correctamente, probar bien el audio, el vídeo y todos los problemas técnicos, ¿vale? Tener problemas técnicos, bueno, siempre puede causar una mala impresión, pero por lo general, bueno, son cosas que están también muchos aspectos fuera de nuestro control, pero sí nosotros podemos controlar algunos aspectos, ¿no? Informar previamente de la hora al candidato y también es importante explicarle bien cómo acceder a la herramienta. No todas funcionan de la misma forma. Normalmente suele ser parecido, pero bueno, hay que tener en cuenta que no todo el mundo es igualmente dócil con qué tecnología. Entonces, es un aspecto que tenemos que considerar, ¿vale? Por otro lado, prepara tu discurso. Esto lo haríamos en cualquier tipo de entrevista, ¿vale? Leer el currículum con anterioridad, preparar las preguntas que queremos hacer al candidato y qué competencias queremos obtener de este candidato, ¿no? En este sentido no cambia. Un aspecto que sí cambia es el tema de la imagen, ¿no? Hay que tener en cuenta que el encuadre que nosotros tenemos en la cámara es lo único que el candidato va a ver, ¿vale? Y aquí tenemos dos aspectos. Uno es el fondo. Ojalá que sea un fondo neutro, que no se vea, pues, eso, si estamos, como estamos todos en casa, no es que estemos en la oficina, que es más fácil controlar el entorno, pues, bueno, que se vea ordenado, que... Cuando hablo antes de neutro me refiero, por ejemplo, ojalá que sea un fondo, una pared o algo así, pero hay veces que por la configuración de nuestra casa o nuestra habitación o nuestro entorno laboral dentro del hogar, pues, bueno, tratar que no haya, por ejemplo, una puerta detrás, que no sabemos si alguien puede entrar, son pequeños detalles al final, y tratar de crear un entorno con el menor número de distracciones posibles, ¿vale? Yo entiendo que cuando uno está en una casa y vive solo o en pareja, pero sin hijos, es un poco más fácil. Con niños, a los que tenemos hijos, esto nos dificulta bastante y puede ser un problema, ¿vale? Yo lo que hago, por ejemplo, en mi casa es establecer un horario. Normalmente me guardo las mañanas para las entrevistas y, por ejemplo, mis hijos saben que por la mañana estoy en muchas reuniones y no me pueden interrumpir. Que lo sepan no quiere decir que no lo hagan, porque de vez en cuando también entran, papá, quiero un caramelo, pero bueno, eso no se puede evitar, pero sí tratar de alguna forma de minimizarlo lo máximo posible, ¿vale? Tratar de minimizar esas distracciones externas, ¿vale? El tema de la imagen, pues sí, muchas veces puede ser gracioso eso de hacer una entrevista en pijama, ¿no? Arriba con la camisa y la corbata y abajo en pijama, pero la verdad es que no es muy recomendable en el sentido de que, bueno, nunca sabes en qué momento te puedes tener que levantar y, bueno, ahí te ven. A mí me pasó con un candidato el otro día que lo estaba entrevistando y, bueno, él vivía solo, debió pensar, bueno, como estoy solo, pues nada, estoy ahí. Se puso una camisa y una corbata y resulta que le llamaron al timbre y al levantarse, bueno, llevaba unas calzonas, por lo menos llevaba algo, se lo agradezco. Pero claro, el tipo se levantó, estaba en calzonas y se veía ridículo con la camisa, la corbata y las calzonas por debajo. O sea, eso cuando tú estás a título personal, pues él quedó mal. Pero nosotros, por ejemplo, profesionales de recursos humanos, que no solo quedo mal yo si lo hago Ignacio Terry, sino que también al final estoy dejando mal, estoy complicando la imagen de mi compañía, estoy representando a mi compañía. Entonces, sí, se recomienda ir formal por arriba y por abajo también, dentro de lo posible. En cuanto a la estructura, ¿vale?, de la entrevista online, vamos a repasar los aspectos de la estructura de la entrevista online, que son los mismos que una entrevista normal, ¿vale? Primero la presentación, explicar cuál es el objetivo de la entrevista, así como la agenda que se va a llevar y el tiempo aproximadamente que puedo ocupar. Preguntas sobre el perfil del candidato, estas son las preguntas de competencia que queramos hacerle para determinar o para averiguar determinadas competencias del candidato, ¿vale? Yo aquí, en el tema de las preguntas sobre el perfil del candidato, tengo una guía, por ejemplo, con preguntas sobre competencias, ¿vale? Lo puedo hacer llegar a quien le interese. Luego, después de la presentación, voy a dejar mi correo electrónico. A quien le interese más información sobre preguntas que le podemos hacer a un candidato, yo tengo guía con preguntas para detectar determinadas competencias que si a alguien le interesa se lo puedo enviar, ¿vale? Lo siguiente es explicarle qué es lo que estamos buscando, cuáles son las características del puesto, darle opción a que pueda hacer preguntas o que tenga o resolver dudas sobre el perfil, que también es una forma que tenemos nosotros, como sabéis, de evaluar el interés del candidato, si tiene muchas preguntas, si no tiene preguntas, ¿vale? Darle el feedback sobre su educación al perfil y luego también explicarle los siguientes pasos y hacer un buen cierre. Estos son los procesos, las etapas comunes de cualquier entrevista de trabajo, ya sea presencial o ya sea online. Pero aquí lo que tenemos que recordar, lo importante, es que tenemos que seguir los mismos pasos en una entrevista online que si fuera una entrevista presencial, ¿vale? No debemos descuidar esos detalles, debemos darle la misma importancia. ¿Algunos consejos durante la entrevista online? Bueno, parece obvio mirar a la cámara, ¿vale? Muchas veces uno parece que está a lo mejor mirando a muchos lados y eso puede parecer como que estamos distraídos, entonces es importante también tener contacto directo con la pantalla o con la cámara, ¿vale? Minimizar las interrupciones y mantenerte concentrado en el candidato. Yo aquí hablaría, antes hablábamos de interrupciones externas, ¿no? Como el entorno, la habitación o dentro de la casa. Yo aquí hablaría de interrupciones internas, ¿vale? ¿Cuáles son las interrupciones internas? Pues son las que provocamos nosotros mismos. Es decir, yo estoy aquí haciendo una entrevista a un candidato con mi ordenador y de repente me entra un correo de alguien que lo estaba esperando desde hacía días y tal y me tiento y, pum, abro el correo, me pongo a leerlo y todo esto mientras tanto el candidato hablando de su vida, de su trayectoria y yo leyendo un correo que no tiene nada que ver con él. Entonces, esas son las interrupciones internas, ¿vale? Tenemos que tratar de estar concentrados en el candidato. Si el candidato detecta que nosotros estamos distraídos con alguna otra cosa, él lo va a detectar, o sea, él lo va a saber. Cuando tú estás hablando con una persona, aunque sea a través del ordenador, tú ves cuando la otra persona no está en lo que está. Entonces, el candidato puede perder el interés y podemos perderlo incluso, ¿vale? Es importante este punto. Recordar que nosotros también estamos siendo evaluados, ¿vale? Nosotros y nuestra empresa. Así que tenemos que controlar el lenguaje corporal. También con nuestra postura estamos demostrando el interés que estamos teniendo en el candidato, ¿vale? Si yo de repente me pongo en una entrevista así y el tipo me ve, a lo mejor puede pensar, pues, estoy proyectando una mala imagen, ¿vale? Y como hablábamos antes, no solo estoy quedando mal yo como profesional, sino que la imagen de la empresa, la que estoy representando, ¿vale? Crear vínculos con el candidato. Con esto lo que conseguimos es generar confianza. Ahora mismo también hay que tener en cuenta la situación en la que estamos, ¿vale? Toda la situación en la que estamos viviendo actual es una situación en la que nosotros, cuando entrevistamos a una persona, no sabemos la situación en la que se encuentra ese candidato. Puede ser que haya perdido a un abuelo o que tenga a su padre o a su madre en la UCI o que tenga algún familiar perjudicado. Entonces, tenemos que mostrarnos empáticos con los candidatos y generar esa confianza, ¿vale? Eso va a hacer que el candidato también se relaje un poco y, bueno, podamos hacer una buena entrevista. También hay que tener en cuenta que no todo el mundo está acostumbrado a hacer una entrevista online. Entonces, eso, bueno, tenemos que evaluarlo y tenerlo en consideración cuando estamos teniendo en cuenta a los candidatos, ¿vale? Adaptar el diálogo y la conversación, respetar los turnos, esto es importante porque también muchas veces hay cierto retraso en la comunicación, en el sonido y puede dar pie a que la comunicación no sea fluida, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando haya ese retraso en el sonido, pues, bueno, ser conscientes y quizás esperar un poco antes de responder para que no se produzcan esos mensajes ahí que se solapan uno con el otro, ¿vale? Otra cosa que ayuda también a conseguir el enganche de los candidatos es hablar de la marca, no solo de los aspectos que estamos buscando dentro del candidato, sino hablar de nuestra empresa, qué es lo que nos orgullece de nuestra empresa, qué es lo que nos hace ser los mejores, el ambiente, la marca, qué es lo que, o sea, todos los aspectos más subjetivos de la empresa, eso también hace que los candidatos se sientan atraídos, ¿vale? También son consejos algunos de estos que se pueden aplicar perfectamente a una entrevista presencial, ¿vale? Por ejemplo, que te cuente situaciones reales, te darán una visión más exacta de cómo encajar el candidato. Pero esto también, lo de las preguntas que os comentaba antes, era en relación a esto, ¿no? Son preguntas en cómo poner en contexto a una persona, según qué competencia queremos detectar. Si queremos detectar o evaluar liderazgo o autonomía, pues, qué preguntas hacerle a la persona, ¿vale? Y eso lo puedo compartir al que le interese, me manda un correo y lo comparto, ¿vale? Pero no creo que sea, o sea, porque eso ya necesitaríamos un webinar aparte para hablar de las preguntas que le podemos hacer a un candidato, ¿vale? Ponerlo a prueba, inventando situaciones ficticias, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente tu jefe te dice no sé qué, no sé cuánto y cómo reaccionarías si tu compañero? Eso también ayuda también a evaluar al candidato, ¿vale? Estudiar su comunicación no verbal se puede hacer perfectamente. Siempre y cuando tengamos una buena conexión con vídeo y la imagen no se distorsione demasiado, podemos evaluar perfectamente sus reacciones a nuestras preguntas. Otra cosa también que hacemos en HACE, siempre que tenemos un proceso de selección, le hacemos las mismas preguntas a todos los candidatos y en base a la respuesta es más fácil comparar, ¿vale? Si yo le hago a dos candidatos que estoy considerando para una oposición preguntas diferentes, es más difícil para mí evaluar a esos dos candidatos, ¿vale? Al menos en base a lo mismo, porque igual si le echo diferentes preguntas, pues se hace más complejo, ¿no? Esa comparación. Entonces, siempre tratar de hacer las mismas preguntas para comparar bien la respuesta. Son otros consejos que se pueden aplicar también a una entrevista presencial. Y para cerrar también, indicarle la forma en la que puedo contactar contigo. Yo personalmente siempre les ofrezco que me escriban un correo. Igual les dejo mi teléfono, pero les digo que me manden un correo porque uno en una situación normal está entrando y saliendo de la oficina. Ahora obviamente no, estamos todos en casa, pero algún día saldremos. Entonces, yo siempre me manejo mucho mejor por correo, es más fácil para mí, ¿vale? Y luego, bueno, si has preparado bien la entrevista, no debería durar más de una hora. En mi caso, yo siempre me organizo para que la entrevista dure 40 minutos como máximo y luego me suelo dejar, o sea, 40 o 45 minutos y luego me suelo dejar 5 o 10 minutos para ordenar las notas de la entrevista. En total, destino a cada candidato que entrevista online unos 50 minutos máximo, ¿vale? Cosas que podemos hacer después de la entrevista online. Ordenar las notas de la entrevista, ¿vale? Tenemos que revisar si tenemos toda la información que queríamos obtener del candidato. Aquí es importante también que si nos falta alguna información, llamemos rápidamente al candidato, esta vez por teléfono quizás. El candidato todavía va a estar en modo entrevista, así que lo va a entender y va a estar perfectamente abierto a darte la información. Si no ordenamos las notas de la entrevista y después de dos días nos damos cuenta que se nos olvidó hablar del sueldo, por ejemplo, algo importante. Pues claro, ya llamar a una persona después de dos días a preguntarle cuánto gana y cuánto quiere ganar y fuera de todo el contexto de la entrevista siempre es más complicado, ¿vale? Entonces, es súper importante nada más colgar y terminar esa entrevista, ordenar las notas y hacer una revisión sobre si realmente tenemos toda la información, ¿vale? Mantener contacto después de la entrevista, ¿vale? Asegurar que tenemos los datos correctos y, bueno, eso también, ese contacto se agradece siempre mucho. Hoy con muchos candidatos que se quejan de los procesos de que nunca tuvieron el feedback, que no sabe si quedaron o no. O sea, que quedaron o no, sí lo saben, pero no saben por qué no quedaron, ¿vale? Entonces, sí es importante ese contacto, ¿vale? En el caso de que más adelante descartemos su candidatura, pues darle feedback, claro, ¿vale? Si estamos manejando un proceso de selección con mucho volumen de candidatos, por lo menos, y no estamos seguros que le podamos dar el feedback claro a todos los candidatos, al menos no dejarle las expectativas de que le vamos a dar el feedback, ¿vale? Muchas veces un error que cometemos nosotros en los entrevistadores es decirles, sí, sí, tú no te preocupes que yo te voy a dar feedback, seguro, sí, sí, sí. Y luego no se lo damos, ¿vale? Entonces, el candidato sí se queda con ese sentimiento al final de que, oye, de alguna forma le hemos fallado porque le dijimos que le íbamos a dar feedback y al final el proceso judo con nosotros, demasiados candidatos en mucho tiempo, todo está distorsionado y ya no sé a quién le dé feedback, a quién no. Entonces, mantener ese orden es importante. Y al menos, si sabemos que es un proceso con mucho volumen de candidatos, no darle la expectativa al candidato de que le vamos a llamar. Le podemos decir, oye, mira, si no te he contactado en dos semanas, escríbeme tú, por ejemplo. Y él no está esperando tu llamada, sino ya le dejan la pelota en su tejado, ¿vale? Son pequeños consejos que también se pueden aplicar. Pues esto era todo, ¿vale? Lo hemos conseguido hacer en, bueno, un poquito menos de media hora. Vamos a ir al chat ahora, ¿vale? Uy, tengo un montón de mensajes. No sé si alguien quiere comentar algo. A ver, estoy leyendo. Ahora está el chat abierto. Algunas personas no han podido oír o se o me decían que se oía muy bajo. A todas estas personas vamos a tratar de haceros llegar el audio, la grabación del webinar, ¿vale? No estoy pudiendo leer los mensajes correctamente. Hola, Ignacio, soy Yolanda. Me incorporo para guiarte un poco porque se te habrán acumulado todos los chats. Sí. Mira, tienes a Jaume Gamisanz que te pregunta que si consideras que sin la situación excepcional que estamos viviendo es igual de efectiva una entrevista online que una presencial. ¿Cómo que si? Perdona, no. ¿Consideras que en la situación que estamos viviendo consideras que es igual de importante o efectiva la entrevista online que una presencial? Sí. O sea, como estábamos viendo, como hemos visto antes, es igual de efectiva. O sea, quizás haya determinadas posiciones que sí ser, que el contacto directo es más importante, por ejemplo, las posiciones de ventas, donde lo que hablábamos, ¿no? Eso de estrecharle la mano al candidato es súper importante, pero quién sabe si a lo mejor nunca más vamos a poder estrecharle la mano a alguien, porque claro, con todo esto. Pero bueno, sí, en definitiva sí, es igual de efectiva una entrevista online. Nosotros mismos desde Haze continuamos los procesos de selección, ¿vale? Seguimos haciendo entrevistas y la tasa de respuesta, es decir, de, ¿cómo decirlo? Los candidatos, el feedback que tenemos de nuestros clientes sobre los candidatos que les estamos presentando a través de entrevistas online es la misma que si hubiéramos hecho las entrevistas presenciales. O sea, que en ese sentido, la efectividad de la entrevista online puede ser la misma que la de la entrevista presencial, con la ventaja de que haciendo la entrevista online puedes hacer mayor número de entrevistas en el mismo periodo de tiempo, que es lo que hablábamos antes, el ahorro de tiempo. No sé si he contestado a tu pregunta. Vale, dejamos que diga algo más si quiere. Y luego, María Luisa Castillo te pregunta que ¿cómo prefieres que te contacte el candidato después de la entrevista? ¿Por mail, por LinkedIn, por mail o por LinkedIn? ¿Y por qué? Vale, María Luisa, yo en mi caso, yo siempre le dejo todos mis datos de contacto a los candidatos, pero yo les pido que me contacten por correo porque normalmente nosotros siempre estamos en diferentes reuniones o entrevistas. En definitiva, a nosotros como consultores, y soy consciente que a gente de recursos humanos también, solemos tener una agenda bastante apretada y el teléfono, bueno, uno está entrando, saliendo, no te coge un buen momento, igual alguien te comenta algo por teléfono, pero luego entras en una reunión y se te puede olvidar. O sea, entonces yo eso se lo explico. Soy transparente con el candidato, se lo explico y le digo que por esa razón prefiero que me contacte por correo, siempre por correo. De esa forma queda ahí el email, queda por escrito y yo siempre luego me tomo el tiempo de contestarse a todos los correos que recibo de los candidatos pidiendo feedback. Vale, a lo que comentabas anteriormente de la pregunta de Jaume, te vuelve a preguntar que si tuvieras igual de facilidad por realizar una de un modo u otro de las entrevistas, si te decantarías por la presencial. Si pudiera hacer entrevista, si prefiero una entrevista presencial a una entrevista online. ¿Se refiere a eso? Exacto, sí, si en igualdad de condiciones, si no estuviéramos en esta situación, ¿eligirías una presencial o ahora mismo consideras que son igual de efectivas y es indiferente? No, yo, claro, yo siempre prefiero una entrevista presencial. O sea, una entrevista presencial, en esta situación en la que estamos no podemos hacer entrevistas presenciales, entonces estamos viéndole la parte positiva y estamos intentando aprender a sacarle el máximo provecho a una entrevista virtual. Pero, claro, obviamente la entrevista presencial yo creo que siempre puedes obtener más información del candidato, sobre todo de esa comunicación no verbal, ¿no? Le invitas a la salita, si entra el primero, te deja pasar a ti. O sea, hay aspectos que tú lo ves con la persona de cuando la tienes delante. Obviamente aquí estamos para tratar de sacar el máximo provecho a una entrevista online. Pero, claro, en la entrevista presencial puedes obtener más información del candidato. Y por obtener más información no me refiero simplemente a lo que te diga el candidato, sino a aspectos más subjetivos. Vale, y por último añade que si consideras que LinkedIn es una buena herramienta para publicar las ofertas y la búsqueda de empleo. Sí, nosotros utilizamos siempre LinkedIn. Sí lo vinculamos también mucho a nuestra propia base de datos, porque nosotros a través de nuestra base de datos organizamos todos los procesos de selección. Pero LinkedIn sí es una buena herramienta. Nosotros, por ejemplo, dentro de Haze utilizamos nuestra propia base de datos, obviamente. Ahí tenemos muchísimos miles y miles de candidatos. Siempre también publicamos en nuestra página web para obtener candidatos. Esa misma posición que hemos publicado en nuestra página web la derivamos a LinkedIn y también hacemos búsqueda directa en LinkedIn. O sea, nosotros nos apoyamos en LinkedIn para obtener más candidatos. Es una buena herramienta, claro. Perfecto. Yadi te pregunta que si tienes varios candidatos en varios procesos diferentes, ¿cómo haces para organizarte y saber quién está en cada proceso? Si utilizas alguna herramienta o la base de datos de Haze en este caso, y puedes dar el feedback a los candidatos. Claro. En este caso, nosotros, bueno, por suerte, tenemos una buena herramienta. No es un programa propio que ha desarrollado Haze. O sea, no es una base de datos que se pueda comprar. Entonces, claro, aquí sí que la propia herramienta nos lo organiza muy bien. Cada proceso con sus candidatos, cada candidato con sus notas de entrevista. Incluso cuando un candidato hace una entrevista con un cliente, por ejemplo, te pide que completes la sección de feedback y ahí te permite, por ejemplo, meter comentarios y saber, y tú saber a posteriores si le diste feedback al candidato o no. Entonces, de una forma muy rápida, yo puedo ver a qué candidatos le he dado feedback y a cuáles no. Y si los he contactado, por ejemplo, yo he llamado a un candidato para darle feedback, también puedo registrar esa llamada en el sistema. Entonces, de esa forma, yo puedo saber cuándo hablé con el candidato y qué le dije en esa llamada. Es muy fácil, pero claro, en ese caso es la herramienta que tenemos nosotros en Haze. Vale. Gabriel Pérez te pregunta si, bueno, no es una pregunta, pero que estaría interesado en que le hagas llegar las preguntas, Marco, que podamos tener. Vale. Vale. Yo le diría a Gabriel que me mandara un correo. Aquí en esta slide está mi correo, ignacio.terri.haze.es. Yo les puedo hacer llegar las preguntas tipo para las competencias. Perfecto. Y Verónica te pregunta, que cree que ya lo has respondido antes, pero te pregunta que si en esta situación puede ser un punto de inflexión para agilizar los procesos de selección, como que se convierta en el recruiting del día de mañana, o sea, como que sea el futuro. Y las ventajas, que si puede haber más entrevistas en menos tiempo y evitamos los desplazamientos. Así es. Sí, yo creo que, bueno, al menos antes de, hasta antes del COVID, todos estamos en un entorno de globalización. Es decir, yo, me ha tocado ver a lo largo de mi carrera procesos de selección para otros países, por ejemplo, donde todas las entrevistas tenían que ser online. O sea, cuando salgamos de aquí desde el COVID, porque ahora mismo estamos en un proceso de nacionalización donde se cierran fronteras, pero cuando salgamos vamos a retomar esa globalización y a lo mejor no va a tocar llevar procesos. Muchos de vosotros habréis llevado procesos a lo mejor para otros países y todas las entrevistas online. Yo creo que el mundo tiende hacia allá, o sea, que sí. Y en cuanto a las ventajas del proceso de selección, obviamente, claro, reduce mucho tiempo. Yo he calculado que yo me puedo ahorrar hasta 10 minutos por candidato haciendo entrevistas online. Si tienes en cuenta que tienes que bajar a la recepción, a recibirlo, subir, meterlo en una sala, hacer toda la entrevista, luego bajar a la puerta, despedirlo y que te hayas cruzado con una persona que te ha hecho algún comentario, que tal, que no sé qué, y hasta que vuelves a tu sitio, yo calculo que nos podemos ahorrar hasta 10 minutos por cada candidato. Si haces tres entrevistas durante una mañana, pues has ahorrado media hora. O sea, es muy fácil. O sea, que sí, claramente se ahorra mucho tiempo y sí, los procesos se hacen más efectivos. Vale. María te pregunta que si consideras que con la situación que estamos viviendo, se abre paso a valorar competencias como más socialmente responsables. Por ejemplo, la gestión de crisis, el manejo de situaciones novedosas en momentos de incertidumbre o este tipo de competencias. Sí, totalmente, totalmente. O sea, se le pueden hacer preguntas a los candidatos del tipo, ¿cómo estás llevando tú, por ejemplo, esta situación? ¿Cuál es tu situación? No, yo estoy solo en mi casa, tal, no sé qué, ¿y cómo lo llevas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Se pueden evaluar nuevas competencias a raíz de una situación extrema que estamos viviendo ahora, ¿no? El cómo cada uno está haciendo gestión de esa crisis. Sí, totalmente de acuerdo y es súper buen punto. Mira, eso es una ventaja que podríamos incluirla dentro de las ventajas de hacer entrevistas online justo ahora en esta situación también. Perfecto. Paolo te pregunta que cómo se trata el tema de la seguridad y la protección de datos, en particular con respecto a la posibilidad de que haya grabaciones y demás. Entiendo que se refiere a entrevistas y no al webinar, pero... A una entrevista, hombre, claro, la ley, a ver, yo creo que la ley todavía tiene muchas zonas grises. Yo tampoco soy un experto en ley de protección de datos, pero entiendo que, bueno, que si quieres grabar una entrevista de trabajo tienes que avisar a la persona de que está siendo grabado, si no, puede ser una, puede incurrir en una ilegalidad y, claro, dependiendo de qué herramienta uses, pues, a lo mejor puede haber problemas de seguridad, pero, claro, eso también está fuera de nuestro control. Y yo tampoco soy un experto en ese tema, ¿eh? O sea, que no sabría qué decirte tampoco. Vale. Marta te pregunta varias cosas. Vamos por partes. En una videoentrevista, primera pregunta, ¿es mejor coger notas a través del ordenador o a mano? Aquí, por ejemplo, depende, ¿vale? Sí, y es un buen punto, ¿eh? Si tú tienes, por ejemplo, el micrófono integrado en el ordenador, es mejor que tomen notas a mano porque si no puedes taladrar al candidato. Lo digo porque yo lo he sufrido. Si tú tienes un auricular como este, ¿vale? Puedes tomar notas perfectamente en el ordenador porque no se oye el teclado. A mí me gusta tomar notas en el ordenador porque es más rápido, ¿vale? Como luego yo tengo que subir esas notas al sistema, ahorro tiempo. Si estoy apuntando las notas en el ordenador directamente, luego las subo al sistema y queda registrado ahí. No pierdo tiempo. Si las anoto en un cuaderno, luego tengo que tomarme el tiempo para pasar esas notas al ordenador. Entonces, claro, siempre y cuando no haya un problema de sonido, porque el teclear le esté causando muchas distracciones al candidato, yo recomiendo hacerla en el ordenador. Vale. Luego añade que cómo haces para ver el lenguaje corporal, porque a veces se pierde todo si el candidato solo se enfoca la cara. Y te las leo todas y así si quieres enlazas. Y si hay una mala conexión por vídeo, ¿cómo haces para poder mantener la conversación lo más fluida posible? Es decir, el lenguaje no verbal, interrupciones de conexión. Ahora mismo que estamos haciendo todas las entrevistas por vídeo, la situación del COVID, ¿crees que esto supone que a partir de ahora será la nueva forma de hacerlas y las presenciales pasarán a un segundo plano? En cuanto a la cara, bueno, o sea, la comunicación no verbal no solo es el aspecto físico, sino también, por ejemplo, el cómo responde a las preguntas. Si está prestando atención, si se distrae, eso lo puedes ver perfectamente aunque el tipo esté con la cámara pegada. Si de repente está muy pegado, pues le puedes incluso pedir que se aparte un poco, ¿no? O sea, no hay problema. Le dices que no le ves bien y ya está. O sea, eso no hay ningún problema. Pero también el tema de la comunicación no verbal es un punto que yo creo que también puede requerir otro webinar porque hay un montón de aspectos que hay que considerar, ¿no? Para hacer una buena interpretación de comunicación no verbal. En cuanto a la comunicación interrumpida, las interrupciones, ¿no? O la mala conexión en la comunicación. Yo aquí lo tengo muy claro. Yo no pierdo mucho tiempo con esto. Siempre y cuando sea posible tener comunicación fluida a través del ordenador, la tengo. Cuando veo que no se ve muy bien o que está muy truncada la comunicación, directamente le pido cortar y lo llamo por teléfono, ¿vale? Le doy más prioridad también a tener una buena comunicación fluida que no el estar ahí peleándonos con el ordenador, que si no te veo, que si sí, que si no, que si no te oigo esto. Porque se te puede alargar mucho la entrevista e incluso no obtener toda la información que necesitabas, ¿vale? O sea, que en estos casos lo mejor es cortar y llamar por teléfono y tener la entrevista, ¿vale? Y si te queda alguna duda, incluso más adelante puedes organizar otra. A ver si tiene el mejor señal, ¿vale? En otra ocasión. Y luego lo de si van a pasar a un segundo plano las entrevistas presenciales, pues mira, podría ser. En determinadas posiciones, por ejemplo, yo sé que ya no se estaban haciendo entrevistas presenciales, ¿vale? En el sector de IT, por ejemplo, muchas entrevistas ya se estaban haciendo en remoto antes del COVID. O sea, que perfectamente puede ser una nueva normalidad a la que nos encontremos una vez que salgamos de toda esta situación. Además, la gente se está ya medio empezando a acostumbrar a esto de las videoconferencias. Cada vez la gente controla más las herramientas. Ya hay más facilidad. Al principio, cuando te metías en las reuniones, pues siempre había uno que no se sabía conectar, que no le funcionaba el micro. Ahora ya cada vez más gente es capaz de arrancar cualquier conferencia. Entonces, yo creo que ha sido un poco un empujón para que la gente tenga más afinidad con la tecnología. Así que, perfectamente, para muchas posiciones puede llegar a pasar a un segundo plano. Pero vamos, que esto ya es de antes, no de ahora. ¿Vale? Perfecto. Maite te pregunta, sí, entiendo que es Maite, no estoy segura. Por favor, si le podrías enviar de la información que has comentado sobre el listado de preguntas al candidato. Te hago llegar su email para que se lo mandes luego, ¿vale? Vale, me lo mandas por correo. Luego, Ignacio te pregunta, ¿cuáles son las mejores horas para conseguir adaptar una entrevista online con un candidato que está en su jornada laboral? Claro. Pregúntale a él. Es lo que mejor te puedo decir. Hay gente que no tiene problema en conectarse, hay gente que sí, hay gente que prefiere por la mañana, antes de la jornada o a mediodía. Normalmente, ahora que estamos todos confinados, la gente suele tener bastante flexibilidad. Pero lo mejor es preguntarle a cada candidato cuándo le viene bien. O sea, incluso no imponerle nosotros, sino, oye, ¿qué te viene mejor por la mañana o por la tarde? ¿Dentro de qué horas? ¿A las nueve o a las una? Pregúntale a él directamente. Perfecto. Ignacio Moreno te pregunta, ¿cómo manejas un tema de salarios en la entrevista? Me imagino que se refiere a la hora de preguntarle, ¿no? O sea, yo le pregunto directamente, ¿cuál es tu nivel de salario actual? Necesito obtener esa información, o sea, no es opcional. Necesito saber cuánto está ganando. Si no me lo quiere decir, a lo mejor no lo puedo tener en cuenta en el proceso. Pero es una pregunta a la que yo no he tenido ninguna complicación. Siempre le pregunto cuánto está ganando, le pido el detalle de la información, que no me diga 60.000 entre fijo y variable, no. O sea, cuánto está ganando en fijo y cuántos son tus bonos. Y luego, ¿en base a qué te ganas tus bonos? ¿Qué es lo que te miren a ti para ganarte tu bono? Y luego también le pido la expectativa salarial. Y bueno, aquí ya sí que te encuentras un poco de todo. Hay gente que no te quiere decir una, no se quiere cerrar a una cantidad por miedo a que lo descartes si es menor o es muy alta. Entonces, bueno, aquí hay que jugar un poco también con el proyecto, ¿no? Entendiendo que es un buen proyecto, que te desafía, tal. ¿Cuánto sería a ti una renta razonable? Podría ser lo mismo, podría ser un poco menos si el proyecto es bueno. Y juegas tú con varios escenarios para ayudarle a que te responda. ¿Vale? Pero bueno, la respuesta al final es preguntar directamente, como siempre. Ricardo te pregunta que en qué signos del lenguaje no verbal te fijas tú normalmente para hacer la entrevista online. Pues, mira, depende de lo que yo esté buscando, ¿vale? En la persona, qué competencia me esté pidiendo mi cliente en este caso. Pero sobre todo, bueno, la formalidad, que sea una persona que habla bien, que es educado, que se ve, no sé, con buenas maneras al final. Ya te digo que depende y también influye mucho qué es lo que esté buscando. Y el tipo de perfil, es que no es lo mismo evaluar el lenguaje no verbal de un vendedor que de una persona de IT o un directivo de una empresa del IBEX. O sea, es que son cosas muy diferentes a tener en cuenta. Pero en general, cosas así básicas, me fijo, pues, eso, que la persona se pueda comunicar de una forma correcta, que tenga buena presencia, que sea educado, que sea respetuoso, sobre todo también, son algunos aspectos generales, ¿vale? Luego cada uno con su peculiaridad según su perfil. Vale, Rosa se unía más o menos a esta pregunta en cómo puedes evaluar el comportamiento corporal al ver solo la cara. Y añade que qué opinas sobre dar feedback por email. Depende cuál sea el feedback. Si es un feedback de simplemente no has sido seleccionado, también te digo, depende también en qué etapa del proceso estás descartando al candidato, ¿vale? No es lo mismo descartar a un candidato en la fase inicial, le puedes mandar un correo, oye, mira, lo siento, al final no eres lo que estábamos buscando, te agradecemos mucho por tu tiempo y esperamos que podamos volver a vernos en el futuro. Ok, listo. Que descartar así a una persona en la que has tenido un proceso durante cuatro meses. O sea, descartarlo a través de un correo así, pues le puedes saber a poco al candidato. Entonces, yo creo que también ahí depende mucho de en qué etapa del proceso le estás descartando. Siempre un candidato que has tenido un proceso mucho tiempo y que ha invertido mucho tiempo en tu proceso de selección, pues, hombre, se agradece más una llamada y un trato un poco más personalizado con ese candidato, ¿no? Eso creo que es importante también. Perfecto. Luego, Pablo, que te había preguntado antes sobre el tema de la protección de datos, te pide que si le puedes pasar el listado de preguntas que has comentado. Luego, si acaso, lo revisamos todo lo que tengas que enviar. Claro, es que yo creo que ahí lo que diría es que si hay vosotros los que me escribáis, que me escribáis un correo, los que os interesa, y yo sobre vuestro correo os respondo con las preguntas. Vale. Y por última pregunta ya que nos aparece, de Pablo Reina, que nos indica qué valoras más en la respuesta de un candidato. ¿Conocimiento, competencias por encima de actitud o seguridad? Bueno, yo creo que al final es una combinación un poco de todo, ¿no? Conocimiento y aptitudes, ¿no? Del candidato. O sea, no puede haber un candidato bueno si tiene una cosa y le falta la otra. O sea, yo creo que hay que evaluar cada punto en su conjunto, ¿no? O sea, un candidato que tiene todo el conocimiento, pero que tiene una pésima actitud, por ejemplo, pues a mí no me sirve. O sea, y por el contrario, lo mismo. Un candidato que tiene súper buena actitud y que tiene toda la motivación y todas las ganas, pero realmente le falta experiencia y no se va a poder hacer con la posición, pues tampoco me sirve. O sea, que ahí yo creo que hay que evaluar todo en conjunto, ¿vale? Y ahí también es importante lo que decía antes, lo de hacer las mismas preguntas a cada candidato para poder compararlos bajo los mismos parámetros, ¿vale? Pues no hay más preguntas. No hay más preguntas. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Espera, justo una. Ah, vale. No, ya está, es una despedida. Ya está. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar y cualquier cosa, ahí tenéis mi correo. Ay, espera Terry, que Elisa levanta la mano. Entiendo que querrá hablar. Un segundito que le vamos a dar voz. Vale, venga, vamos. ¿Elisa? Elisa, ahora tienes voz, Elisa. Era tan solo para dar las gracias y despedirme, que me sabía nada. Y justo le he dado a levantar la bandera y he visto que no era un comentario. Muchas gracias. Nada. Pues nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el mundo. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y cualquier cosa, ahí tenéis mi correo, me podéis escribir. Estoy a vuestra disposición desde casa, eso sí. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.